En la vida muchos tienen la fortuna de tener un amigo que está dispuesto a todo Son las 3 de la mañana, a ver quién se anima ir conmigo, ida y vuelta, un viajecito hasta ahorita No, qué plan es ese, no, no, mañana yo tengo que trabajar, no, no, se quiere dormir, no, no Yo voy, vamos En serio, ¿tú qué? Porque era roma hermano Vamos, de bola, vamos Ay, 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 manden fotos Pero no estás llevando plata, no hermano, porque yo no tengo nada Pero sí, hermano, vamos a avanzar, ya, arreglamos en el camino, veamos cómo hacemos, avanzar, avanzar, ya, ya nos metí en este, hermano, vamos, vamos Ese cuate dispuesto a hacerte el aguante en cualquier situación posible Miralas a esas dos, inalcanzables, son un 10 Sí, hermano, yo te he sacado a bailar, pero no necesito a alguien que me acompañe, que se ocupe de la amiga, ¿no? No veis, jorro, vamos, yo te hago el aguante Duque, Duquecito, Duqui, Duqui Nos van a rechazar, fuera de nuestro alcance Hay que intentar Caemos juntos, hermano Juntos hasta el final Ha sido un placer combatir a tu lado, amigo No Duque Ha sido un honor Vamos No querías bailar O sea, nunca me han rechazado tan, tan directo en mi vida, hermano Uh, bueno, intentamos en todo caso, ¿no? No querías bailar, no, no, para nada, para nada, no Deberíamos salir de acá después de lo que acaba de pasar Vámonos, hermano, vámonos Vamos a cualquier lado, hermano, vamos a, vamos a chapar Vamos, vamos, vamos Y te salva Básicamente cuentas con él para que te salven Hermano, voy a joder hoy Le tengo que mudar, te cuento Esto es medio complicado Pero yo te ayudo En serio, pero son, son un montón de cajas O sea, vas a tener que cargar todo el día Bueno, bueno, tú pagas el almuerzo Ya Y me prestes tu Play 4 Ya Y me prestes a tu prima Bueno, bueno, lo de la prima no Porque voy a estar muy ocupado jugando Play Tu Play Bueno, ya Me has hecho asustar Y ya, puta, no, mi prima no va a querer Ya, ya, mamita Estoy bien, estoy bien, estoy bien Es pues ese Duques, Duquecito Ese incondicional que va a estar contigo Hasta el final En las buenas y en las malas No, si con el Duque hemos hecho de todo Hemos ido una vez Nos han secuestrado en Tarija Hemos ido hasta Trinidad Hemos terminado en Oruro No sé cómo Nos hemos ido a tatuar a La Paz Y hemos terminado en el Palco de Santa Cruz 24 de septiembre Ah, si te contara, hijo Si te contara Abuelo, usted está perdido Porque esto es Río de Janeiro No sé si usted está perdido ¿Dónde estamos? Uy, no, nos ha vuelto a pasar Ay, no, ¿dónde está el Duque? Duque, ayúdame, hijo Ayúdame, ayúdame a buscarlo Claro que sí Vamos a buscar las calas, Duque Oh, Duqueciño Oh, Duqueciño Está acá su amigo Siempre usa una gorra Ay, Duque Y ojalá Si tienes un amigo así Tan incondicional Que sea uno como el Duque ¿Qué es un amigo? Un amigo no te deja a un lado Tu amigo comparte tus cargas Y te ayuda a llevarlas ¿Quieres un amigo? Este es el Duque Y el Duque siempre está ahí para ti El Duque